Diez organizaciones vecinales de Curicó y Constitución en la región del Maule resultaron beneficiadas gracias a la cuarta versión de fondos concursables de Nuevo Sur. La iniciativa busca entregar recursos y herramientas para que dichas organizaciones continúen solucionando las problemáticas que se presentan en sus comunidades. Estamos muy contentos en este día entregando los fondos concursables a las comunidades que es la oportunidad en realidad que a través de los proyectos que los mismos dirigentes nos entregan a nosotros y nos presentan, llegar a más allá de la comunidad, a más personas en la comunidad. Es un proyecto que realmente nos permite vivir el sentido social que tienen estos fondos concursables. Así es que, la verdad, orgulloso de trabajar en Nuevo Sur y orgulloso también de poder entregar estos recursos a la comunidad para que puedan ser utilizados por muchas más personas. Con estos proyectos destinados a algunas juntas de vecinos de acá de la Comuna de Curicó, la verdad es que es muy importante, creo yo, siempre poder potenciar a las organizaciones territoriales, que son juntas de vecinos, ya que durante todo el año están haciendo diversas actividades y la verdad es que la mayoría de las veces los fondos concursables y los proyectos, los montos son bastante limitados, por lo tanto siento que es muy importante esta labor que está haciendo Agua Nuevo Sur en conjunto con la Fundación Trascender, de colaborar en estos pequeños proyectos a las organizaciones territoriales. Todas las juntas de vecinos recibieron asesoría profesional por parte de la Fundación Trascender. De esta forma, los postulantes tuvieron la oportunidad de presentar proyectos sólidos. Y no solo eso, además fueron preparadas para postular a futuros fondos de servicios gubernamentales o de otras empresas privadas. Nosotros postulamos para recuperar un área de juegos infantiles que tenemos en el sector, que son como la portada, la entrada a nuestro sector. Nosotros queremos recuperarlo en el sentido de que está abandonado y no es visitado por las personas, los vecinos del sector, porque está un poco oscuro, los juegos es mal estado, lo que puede ocasionar un accidente. Entonces nosotros gracias a este proyecto los vamos a reparar, pintar el sector, vamos a dejarlo muy lindo, cosa que en nuestro sector hay centro de acción de la mujer y adulto mayor. Yo sé que con esto los vamos a hacer más partícipes de acá, que participen con la Junta de Vecinos, y yo sé que los abuelitos van a ir con sus niños y disfrutar de este sector, que son los juegos infantiles. Quería agradecer a Nuevo Sur, porque es primera vez que me enteró de este proyecto y tuvimos bastante apoyo, tanto de ellos como de la Fundación Trascender. La verdad es que fuimos bien molestosas, llamando y tratando de realizar el proyecto en conjunto con ellos, entonces nos sentimos bien apoyadas y también, obviamente, el municipio también nos apoyó con los papeles que nos pedían, con la carta, así que ahora esperar realizar el proyecto y que sea beneficioso para la comunidad, obviamente, que eso era lo que se pretendía. Además de otorgar financiamiento a iniciativas de organizaciones que demuestren capacidad de gestión, el objetivo de Nuevo Sur es generar valor compartido entre la empresa y la comunidad. De esta forma, fortalecer la labor de las agrupaciones comunitarias en la región del Maule.